Vengo ahora con un tema sabroso, tengo una de esas orquestas rebuscadas, una de esas orquestas que sonaron en los años 70's La orquesta de Gus Colón y su orquesta Colón, un temita sabroso que me encanta, así vivo yo, así que suénalo Yo he sabido vivir la realidad y he aprendido en la vida a ser feliz Siempre he pensado que todo puede ser de alguna manera o algún modo Yo siempre busco el motivo de las cosas y un amigo sincero siempre soy Nunca le decía una pena, a otro ser me pongo yo mi destino, marco mi propio camino y por él me voy, por él me voy Por él me voy cantando, por él me voy cantando Yo soy sacero de verdad y lo vengo comprobando Por él me voy cantando, por él me voy cantando El canto a mí me fascina, el canto a mí me domina Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Por el camino que me lleve a mí, a la gloria gozando Arranca. Arranca. Así es la vida que sigo yo. Así es la vida que sigo yo. Arranca. 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 Arranca.